Que no vale, no vale, no vale, no vale Que no vale bailar, que no vale bailar ni a su parque mañana el mundo se baja Que no vale bailar, que no vale bailar ni a su parque mañana el mundo se baja Leoerta, vuelved, ya la never hadera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!